La mala suerte de Fernando Alonso. Llevamos muchos años quejándonos de la mala suerte que está teniendo Fernando Alonso y los puntos que le está costando ésta. Así que en el vídeo de hoy voy a repasar todos, absolutamente todos los momentos de mala suerte que ha tenido Fernando Alonso en grandes premios que han llegado a costarle puntos. No voy a meter todos los momentos de mala suerte de Fernando Alonso porque son bastantes, solo voy a incluir los que le han llegado a costar puntos en alguna carrera. Y tampoco voy a incluir lo que son errores propios del piloto asturiano, ya que esos son errores de falta de concentración o de lo que sea, pero eso no es mala suerte. Pondré el resultado teórico que tendría que haber obtenido de no ser por esa mala suerte, iré temporada por temporada y al final diré el total de puntos que ha perdido en ésta temporada y la posición teórica que hubiera obtenido de no ser por esos puntos perdidos. Así que vamos a por ello. De la temporada 2001 no podemos destacar ningún momento en específico como de mala suerte, ya que en ningún momento en toda la temporada tuvo opciones realistas de puntuar con ese Minardi. Ese coche nunca tuvo opciones de puntuar y por lo tanto no podemos incluir ninguna de las carreras que tuvo mala suerte. En la temporada 2003 ahí sí que ya tenemos momentos de mala suerte y son bastante fáciles de explicar porque fueron todos por el mismo motivo. En el Gran Premio de Francia rodando en quinta posición rompió motor. En el Gran Premio de Gran Bretaña rodando sexto rompió motor otra vez. En el Gran Premio de Estados Unidos rodando sexto y siendo el piloto más rápido en pista rompió motor. Y en el Gran Premio de Japón rodando en segunda posición acercándose a los líderes de carrera rompió motor. En total con estas cuatro carreras suman un total de 18 puntos con los que hubiera sido cuarto en el campeonato de pilotos. En la temporada 2004 sí que tenemos momentos de mala suerte más interesantes por parte del piloto español. El primero de ellos sucedió en el Gran Premio de Mónaco que rodando segundo tras su compañero Trulli. Al momento de doblar a Williams de Rapsmaker este no se dejó apartar bien. Se apartó justo en mitad del túnel. Ya no tuvo que evitarlo yéndose a la zona sucia del túnel y siéndole imposible impactar contra el muro. Golpeó y tuvo que abandonar la carrera siendo segundo una segunda posición bastante probable a final de carrera. Luego el segundo momento fue en el Gran Premio de Canadá que rodando quinto sufrió una falla mecánica. En el Gran Premio de Estados Unidos habiendo hecho una gran salida desde la novena hasta la tercera. En una de estas su neumático trasero izquierdo reventó chocándose en medio de la recta principal. Afortunadamente no sufrió daños mayores pero aún así se quedó fuera de carrera. Y un más que probable podio se esfumó en ese momento. Y el último de los momentos ocurrió en el Gran Premio de Bélgica. Que rodando en primera posición con buen ritmo sufrió dos trompos debido a fallos mecánicos. Y en el segundo se quedó atascado en la grava. Pero a pesar de ello ya tenía esos problemas mecánicos que iban a hacer abandonar. Perdió una más que probable victoria. En total 28 puntos con los que se hubiera mantenido en cuarta posición. La temporada 2005 de Alonso no es una temporada con mucha mala suerte. La verdad de hecho he metido un momento pero por meter alguna cosa en este año. Que es el Gran Premio de Estados Unidos. Es el Gran Premio histórico en el que los equipos con neumáticos Michelin boicotearon la carrera y no participaron en ella. Fernando Alonso uno de ellos partía desde la quinta posición en aquella carrera. Así que suponemos que como mínimo perdió aquellos cuatro puntos que le daba salir desde la quinta posición. En la temporada 2006 aquí sí que tenemos más momentos de mala suerte. Y el primero de ellos es bastante conocido por todos. Y el más clásico de los clásicos que es en el Gran Premio de Hungría. Después de salir decimoquinto y habiendo hecho una remontada estelar. Teniendo un ritmo formidable. Saliendo de su última parada en boxes el equipo no le apretó bien. Una tuerca la perdió y en la segunda curva se fue contra las protecciones fuera de carrera. Cuando está haciendo un carrerón y una más que probable segura victoria que perdió en ese momento. Y el segundo momento de mala suerte de la temporada sucedió en el Gran Premio de Italia. Después de otra polémica. Tras supuestamente bloquear a Massa en clasificación. Supo remontar hasta la tercera posición. Pero en las últimas vueltas su motor se rompió y perdió el podio. 6 puntos que perdió en esta carrera para un total de 16 puntos en esta temporada. Con los que hubiera sido siendo campeón. Pero habría llegado a la última carrera más tranquilo siendo ya campeón. En la temporada 2007 otra vez solo he encontrado un momento de mala suerte. La verdad por parte del piloto español. Que sucedió en el Gran Premio de Japón. Después de estar luchando contra Sebastián Mette durante varias vueltas. El piloto alemán se pasó de frenada y tocó al piloto español. Fernando trompeó, dañó su suspensión trasera derecha. Y esto le provocó unas vueltas más tarde trompear e impactar contra el muro. Rodaba en cuarta posición cuando sucedió esto. Y unos 5 puntos que perdió por este accidente. 5 puntos que al final le costarían el título mundial. Pero al final esta temporada no fue la mejor por parte del piloto asturiano. En la temporada 2008 hay dos momentos de mala suerte por parte del piloto español. Y justo los dos sucedieron en circuitos españoles. El primero en el Gran Premio de España. Después de salir segundo y estar dando un tercero durante toda la carrera. A pocas vueltas hasta el final su motor se rompió y perdió un más que probable podio. Perdió 6 puntos con eso. Y el segundo momento sucedió en el Gran Premio de Europa. En la primera vuelta Kazuki Nakajima se pasó de frenada. Y rompió el aeronel trasero del Renault de Fernando Alonso. Tuvo que abandonar y a pesar de que no partía desde la zona de puntos. Es probable que hubiera perdido algunos puntos. Como mínimo uno. Y con estos 7 puntos se mantendría en la quinta posición. En la temporada 2009 vivimos la segunda parte del Tuercas de Hungría 2006. Y tuvimos el Tuercas de Hungría del año 2009. Perdona que pone Europa. Me he equivocado a la hora de editar. Pero oye. Eso. Fernando Alonso habiendo hecho la pole y habiendo liderado la carrera después de su primera parada. Se vio cuenta que de nuevo tenía una rueda mal apretada. Y esta vez perdió la rueda en mitad del circuito. Y tuvo que regresar a boxes a por otra nueva. Y más encima sufrió un problema con la bomba de combustible. Que le obligó a abandonar una más que probable victoria. Que perdió en otro momento clásico de los momentos de Fernando Alonso. El segundo momento de mala suerte en esta temporada sucedió en el Gran Premio de Bélgica. Que en la salida Adrián Sutil sufrió un toque por detrás. Y Alonso se vio como parte inocente siendo golpeado por el piloto alemán. Y dañando su tapacubos. Tuvo un gran ritmo Alonso durante esta carrera. Y se llegó a colocar tercero. Pero en su primera parada el tapacubos estaba atascado en el neumático. Y tardaron mucho en poder sacarlo. Cuando volvió a pista el coche seguía dañado. Y ya estaban muy lejos de cualquier piloto. Así que decidieron retirar en monoplaza. Y el último momento sucedió en el Gran Premio de Brasil. En la salida tras colocarse octavo. Trulli y Sutil tuvieron un accidente totalmente ajeno a él. Trulli se fue hacia el muro de la izquierda. Pero Sutil se fue por la hierba fuera de control. Y a regresar a la pista golpeó fuertemente el lateral del coche de Alonso. Con ese accidente se iba a colocar en sexta posición. Raikkonen también iba con el avión dañado. Por lo que podía haberse puesto incluso hasta quinto. Pero yo pienso que esa sexta posición como mínimo fue lo que perdió. En total 19 puntos con los que hubiera sido séptimo en aquella temporada. En la temporada 2010 en su primer año en la escudería Ferrari. Solo tuvo dos momentos de verdad mala suerte. El primero de ellos fue en el Gran Premio de Malasia. En clasificación el equipo Ferrari se olvidó de sacar a sus dos pilotos a la pista. Y cuando lo sacó fue demasiado tarde. Se quedaron los dos fuera en Q1 y en carrera. A pesar de que Alonso hizo todo lo posible por remontar. Su motor acabó por romperse a dos vueltas de final. En lucha con Jason Button por la octava posición. Una octava posición que muy probablemente habría perdido por esa rotura de motor. Y el segundo momento de mala suerte sucedió en el Gran Premio de Europa en Valencia. Un momento que igual hay mucha gente que desconoce o que no se acuerda. Os pongo en contexto. Están Betel, Hamilton y Alonso liderando la carrera. Cuando sucede el famoso accidente de Malwebe que sale volando. Sale el sépticar. Y Hamilton y Alonso se ven justo con el sépticar en pista. Cuando esté saliendo a pista. Pero ¿qué pasó? Lewis Hamilton adelantó al sépticar justo cuando estaba saliendo de boxes. Y eso fue ilegal. Y Alonso y Massa. Que eran los dos que venían por detrás. Se tuvieron que quedar justo por detrás del sépticar. Perdiendo mucho tiempo. Ya que los pilotos que estaban lejos del sépticar. Les dio tiempo a entrar en boxes. Y cuando entró Alonso a boxes. Cayó hasta la decinada posición. Hamilton solo recibió un drive-thru por esa acción. Y al final. A pesar de varias sanciones post carrera a muchos pilotos. Alonso solo pudo ser octavo. Un más que probable podio. Que pudo haber perdido. Y 11 puntos que se espumaron. Y con esos 15 puntos que perdió. Hubiera sido campeón de aquella temporada. En la temporada 2011. De nuevo hay solo un momento de mala suerte. Por parte de Fernando Alonso. Que sucedió en el Gran Premio de Canadá. Después de una carrera bastante loca. Con la lluvia. Después de salir segundo. Tras su parada para poner los neumáticos intermedios. Se topó con un Jenson Batón. Que le intentó atacar. Fernando no cedió. Jenson tampoco cedió. Y acabaron colisionando. Alonso contra el muro. Y estancado. Y Batón con una rueda pinchada. Tenía buen ritmo Fernando Alonso. Podía haber remontado. Como hizo. Como bien demostró Jenson Batón. Así que como mínimo pienso. Que hubiera sido quinto en aquella carrera. Esos 10 puntos. Con los que hubiera sido tercero en el campeonato. En la temporada 2012. El primer momento de mala suerte. Lo tuvimos en el Gran Premio de Canadá. Que tras haber estado toda la carrera. Estaba luchando Fernando Alonso. Luis Hamilton. Y Sebastián Vettel. El equipo Ferrari. En las últimas vueltas. Viendo que todo el mundo estaba parando. Porque había mucha degradación. Que tanto Vettel. Como Hamilton. Estaban haciendo paradas. El equipo Ferrari. Se les encendió la bombilla. Y decidieron dejar fuera a Alonso. ¿Y qué pasó? Que tuvo que aguantar hasta el final de la carrera. Con los neumáticos desgastados. Llegó Hamilton. Y le pasó. Llegó Grosian. Y le pasó. Llegó Checo Pérez. Y le pasó. Y llegó Sebastián Vettel. Y le pasó. Y porque se acabó ahí la carrera. Porque venían varios pilotos más. Por detrás. Ansiosos de pasarle. Y uno más que segura. Segunda posición. Si hubieran parado. Con tiempo. Ya que tenían bastante cubierta la posición. Con Grosian y demás. Pero el equipo Ferrari. Decidió arriesgarse. Y perder. Esa segunda posición. Ocho puntos. Que se esfumaron. Y el segundo. Momento de mala suerte. En esa temporada. Ya lo sabréis. El Gran Premio de Bélgica. En la salida. Grosian le pasa escasos centímetros. De sus manos. Se estaba colocando cuarto en la salida. Pastor Maldonado. Se había saltado la salida. Porque. Por lo que referiría. Un drive-thru. Así que como mínimo. Una cuarta posición. Fue lo que perdió. 12 puntos. Y en total. 20 puntos. Con los que hubiera sido. Campeón. En la temporada 2013. Los dos momentos de mala suerte. Que tuvo Fernando Alonso. En la temporada. Sucedieron. En las primeras carreras del año. El primero de ellos. Sucedió. En el Gran Premio de Malasia. Que tras colocarse. Segunda en la salida. Tras un ligero toque. Con Sebastián Vettel. Le destrozó. El alerón delantero. Pero viendo que Alonso. Aguantaba muy bien. Y que estaban buscando. Pasar directamente. A los neumáticos de seco. El equipo Ferrari. Decidió. Dejar Alonso fuera. Con el alerón delantero. Medio descolgado. Y a probar fuerte. A ver si aguantaba. Y que pasó. Una vuelta después. En plena recta principal. El alerón. Se vino abajo. Se fue recto. A la puzolana. Y se quedó. Fuera de carrera. Una más que probable. Segunda posición. Que perdió. Con todo este asunto. Y el equipo Ferrari. Que otra vez. Se lucró. Con su gran estrategia. Y el segundo momento. De mala suerte. Sucedió. En el Gran Premio de Bahrain. Que tras adelantar. A Nico Rosberg. En la salida. Y luchando contra Sebastian Vettel. Al intentar adelantarle con DRS. El DRS falló. Se quedó atascado. Abierto. Y tuvo que entrar en boxes. Para repararlo. Al salir de boxes. Volvió a intentar. A adelantar. A Omar Usia. Con el DRS. Pero de nuevo. Se volvió a atascar. Tuvo que volver. A parar. Y tuvo que pasarse. Toda la carrera sin DRS. Supo remontar hasta la octava posición. Pero viendo que estaba luchando. Con Sebastian Vettel. En las primeras vueltas. A saber lo que pudo haber perdido. Como mínimo. Pienso que una segunda posición. En total. 16 puntos. Con los que hubiera sido. Se hubiera mantenido. En la segunda posición. El primer momento. De mala suerte. De Fernando Alonso. En la temporada 2014. Sucedió. En el Gran Premio de Bélgica. Antes de empezar la carrera. En la vuelta de formación. El equipo Ferrari. Se olvidó de bajar. A Fernando Alonso. De los caballetes. Y tuvo que pasar. A la cola del pelotón. Para la vuelta de formación. Supo colocarse. En su posición. En parilla. Pero la FIA. Acabó sancionando. Con 5 segundos. De sanción. Por esta acción. Y más adelante. Tras cumplir su sanción. Se pasó toda la carrera. Por detrás de Kevin Manusen. Con sacadas de pista. Por parte del piloto. Danes. Y al final. En la última vuelta. Tuó un toque. Con Sebastian Vettel. Que le dañó. El aleón delantero. Y cayó hasta la séptima posición. Al final. Solo pudo ser séptimo. Y su compañero. Kimi Raikkonen. Que tenía menos ritmo. Que él. En esta carrera. Llegó a ser cuarto. De hecho. Alonso. Después del toque. De Hamilton y Rosberg. Llegó a colocarse tercero. Así que. Como mínimo. Pienso que esa tercera posición. La pudo haber perdido. El segundo momento. De mala suerte. Sucedió en el Gran Premio de Italia. Que rondó en séptima posición. Su Ferrari. Sufrió una falla mecánica. Y tuvo que abandonar. Seis puntos. Que perdió. En esta ocasión. Y el último momento. Sucedió en el Gran Premio de Japón. Rando en quinta posición. De nuevo. Sufrió una falla mecánica. Y tuvo que abandonar. Diez puntos. Para un total de 25 puntos. En la temporada 2014. Con los que hubiera sido cuarto. Ya a partir de aquí. Llegamos a la zona interesante. Temporada 2015. Y a partir de aquí. Va a ser bastante más largo. El primer momento. De mala suerte. Llegó en el Gran Premio de Malasia. Que rodando en novena posición. Tras remontar. Sufrió una falla mecánica. Y tuvo que abandonar. El segundo momento. Llegó en el Gran Premio de España. Que tras estar rodando en novena posición. Un plástico. La visera. Se metió en su conducto de frenos. Y provocó que estos fallaran. Y tuvo que abandonar por ello. Eso sí. Arrambló con sus mecánicos. Cuando intentó entrar a boxes. Rodaba noveno. Así que dos puntos que perdió. En el Gran Premio de Monaco. Rodando décimo. Sufrió una falla mecánica. Y en el Gran Premio de Singapur. Rodando en octava posición. Sufrió otra falla mecánica. Hamilton por delante de suya. Sufrió una falla mecánica. Que le obligaría a abandonar. Pocas vueltas después. Así que como mínimo. Pienso que en la séptima posición. Sí pudo perder en aquella carrera. Para un total de 11 puntos. Con los que hubiera sido décimo quinto. No deja de ser un McLaren Honda. Mucho más no podía hacer Alonso con ese coche. En 2016. El primer momento de mala suerte. Que tuvo Fernando Alonso. Fue en el Gran Premio de Australia. Que tras estar rodando en novena posición. Después de su primera parada. Se topó con el Haas de Esteban Gutiérrez. Que estaba teniendo problemas. Y Fernando Alonso en la frenada. No pudo evitarlo. Colisionaron. Alonso tuvo un accidente muy fuerte. Del que afortunadamente salió prácticamente ileso. Estaba rodando en novena posición. Antes de la parada. Y antes de la cliente. Así que como mínimo pienso que perdió esos dos puntos. El siguiente Gran Premio de Bahrain. Se perdió la carrera. Y su sustituto Van Dorn. Acabó en décima posición. Así que como mínimo pienso que esa décima posición. La perdió. Luego en el Gran Premio de España. Rodando en décima posición. Sufrió una falla mecánica. Y por último en el Gran Premio de Europa. O de Azerbaiyán. En aquel año. Rodando en novena posición. Sufrió una falla en la caja de cambios. Quedándose en cuarta. Y perdiendo esa posición de puntos. Dos puntos que perdió. Para un total de seis en esa temporada. Con los que se hubiera mantenido en décima posición. En la temporada 2017. Aquí sí que tenemos bastantes más momentitos. De mala suerte. El primero sucedió en la primera carrera en Australia. Que tras estar rodando décimo. Durante prácticamente toda la carrera. En un intento de adelantamiento. Este año con. Se tocó con Fernando Alonso. Lo que le dañó la suspensión trasera. Y se vio obligado a abandonar. Luego en el Gran Premio de China. Rodando octavo. En gran parte de la carrera. Dando un poco de guerra incluso. A Carlos Sainz. Su palier se rompió. Y se vio obligado a abandonar. Luego en el Gran Premio de España. Después de clasificar séptimo. En la primera vuelta. Felipe Massaro sacó fuera de pista. Y Alonso se pasó toda la carrera. Por detrás del tráfico. Y sin poder remontar. Esa séptima posición. Que como mínimo pienso. Que podía haber. Mantenido. Luego en Canadá. En las últimas vueltas. Sufrió una falla mecánica. Rodando en décima posición. En el Gran Premio de Singapur. Tuvo una super salida. Percibió. Involucrado en el accidente. Verstappen. Raikkonen. Y Sebastian Vettel. Se colocaba tercero. En la primera curva. Sebastian Vettel. Se chocaría. Se colocaría segundo. Tras el Sefty Car. Y como mínimo. Pienso que la cuarta posición. Sería bastante probable para él. En aquel Gran Premio. Y por último. Tenemos el Gran Premio de Estados Unidos. Que tras estar rodando. Cuando en octava posición. Sufrió una falla mecánica. Y tuvo que abandonar. En total 25 puntos. Con los que hubiera sido decimosegundo. En esa temporada. En 2018. En el Gran Premio de Mónaco. Sufrió una falla. En la caja de cambios. Y tuvo que abandonar. Cuando rodaba. En séptima posición. En el Gran Premio de Canadá. Tras haber adelantado a Leclerc. Y rodando cómodamente. En décima posición. Sufrió una falla mecánica. En el Gran Premio de Italia. Rodando un décimo. Detrás de Daniel Ricciardo. Sufrió una falla mecánica. Ricciardo. Que más adelante. También sufrió una falla mecánica. Y pienso que esa décima posición. Como mínimo. La podía haber obtenido. Y por último. En el Gran Premio de México. Se comió. El alerón delantero. Que perdió uno de los Porsche India. Y obstruyó. La boquilla de salida. Del conducto de aire. De los pontones. Lo que produjo. Que se sobrecalentara. El motor. Y acabara por romperse. Una décima posición. En la que salía. La perdió. Para un total. De nueve puntos. Que perdió. Con los que hubiera sido. Noveno en la temporada. En 2021. En el Gran Premio de Bahrain. En el Gran Premio de su regreso. A la Fórmula 1. Sufrió problemas de potencia. Que le hacía perder rendimiento. En las rectas. Y no solo eso. También sufrió. Problemas de frenos. Y revisando el coche. Después de la carrera. El equipo descubrió. Que tenía. Una bolsa de sándwich. Atorada. En el conducto. De los frenos traseros. Lo que causaba un sobrecalentamiento. Y que provocó. La pérdida de rendimiento. De Fernando Alonso. Rodada a noveno. Y dos puntos. Que pudo haber perdido. Por ese plastiquito. Luego en el Gran Premio de Austria. Sebastián Vettel. Le bloqueó. En la clasificación. No pudo pasar. A Q3. Y se pasó toda la carrera intentando remontar. Y solo pudo ser décimo. Como mínimo. Pienso que una octava posición. Pudo haber perdido. Y el último momento de mala suerte. De la temporada. Sucedió en Hungría. En la salida. Pierre Gasly. Le golpeó. Alonso Trompeo. Y cayó a la última posición. Luego el momento de toque. Con Mick Schumacher. Eso sí que ya no fue mala suerte. Fue error. Del piloto español. Pero sin el toque de Pierre Gasly. Pienso que como mínimo. Podría haber acabado. En sexta posición. Trece puntos en total. Con los que hubiera seguido siendo décimo. Y llegamos a la temporada. Por la que mayoría de vosotros. Estaréis clicando en este vídeo. La temporada 2022. Y decir que es la temporada. En la que más momentos de mala suerte. Ha tenido hasta ahora. El primer momento de mala suerte. Sucedió en el Gran Premio de Marain. Problemas con el motor. Hizo que el piloto austroiano. Tuviera pérdida de potencia. En recta. Lo que provocó peor rendimiento. Y que solo pudiera ser noveno. Podría haber sido como mínimo séptimo. En esa carrera. Sin esos problemas mecánicos. Ya alcanzar a Bottas y Van Gussen. Dudo que lo hubiera podido hacer. Luego en el Gran Premio de Arabia Saudí. Rodando en sexta posición. Tras haber luchado con su compañero de equipo. Y estar bastante por delante de él. Rodando sexto. Sufrió una falla mecánica. Y tuvo que abandonar. Luego en el Gran Premio de Australia. Esta es la que más nos duele. A todos. En clasificación. Haciendo de los mejores tiempos de la parrilla. Sufrió un fallo hidráulico. Y se fue directo contra las protecciones. Luego encima en carrera. Partiendo desde la décima posición. Sufrió mucha degradación. Tampoco los sépticas le ayudaron. Y al final solo pudo ser décimo séptimo. Como mínimo pienso que una sexta posición. Sin el accidente. Podría haber sido posible. Luego el Gran Premio de Mola. En la salida. Mick Schumacher. Evitando el accidente de Carlos Sáenz con Ricciardo. Sufrió un trompo de rebote. Golpeó mínimamente al puntón de Fernando Alonso. Pero ese mínimamente. Lo acabó destrozando el puntón. Y Alonso se vio obligado a retirarse. Rodaba noveno. Y como mínimo esos dos puntos pudo haber perdido. El Gran Premio de Miami. Aunque alguno no lo quiera destacar. Si que sufrió una mala parada. Lo que hizo que después de la parada de Pierre Gasly. Saliera por detrás. Lo que acabó evolucionando en el toque con Gasly. La sanción. La curva que se saltó. En fin. Pienso que como mínimo podría haber sido en noveno. Si hubiera seguido saltándose el Atikkan. Pero es algo que no se podría saber. Luego tenemos el Gran Premio de Canadá. Que tras haber clasificado. En segunda posición. Le sucedió de todo. El ritmo del Alpine. No era del todo mal. Pero el equipo no supo aprovechar los Virtuals. Sefticar. Y se mantuvo Fernándalos con los temáticos medios. Totalmente desgastados durante varias vueltas. Y luego más encima. Sufrió problemas mecánicos. Que le hacían perder ritmo en recta. Y no pudo hacer mucha cosa más. Y al final de carrera. Moviéndose en recta. Por delante de Botas. Sufrió una sanción de 5 segundos. Solo pudo ser noveno. Y como mínimo. Pienso que podría haber acabado. En quinta posición. Luego en la carrera sprint de Austria. Partiendo desde la octava posición. Sufrió otra falla mecánica. Que le pidió tomar parte en esa carrera. Al sprint. Así que como mínimo. Esa octava posición. Del que partía. Perdió ese resultado. Y luego en carrera. Tras haber hecho una gran remontada. Supo. Aprovechó muy bien el equipo. El Virtua Septicar de Carlos Sainz. Por una vez Alonso tuvo suerte. Pero al salir de boxeos. Uno de sus matricos se desaflojó. La tuerca se quedó mal fijada. O lo que sea. Pero Alonso de estar noveno. Y con ruedas frescas. Teniendo pocos coches por delante. Para remontar. Cayó a la décimo tercera posición. Y solo pudo remontar hasta la décima. Como mínimo. Pienso que podría haber sido sexto. Incluso con esas ruedas nuevas. Luego en el Gran Premio de Italia. Rodando en octava posición. Sufrió una falla mecánica. Y tuvo que abandonar. Y en el Gran Premio de Singapur. El último momento de mala suerte. Hasta ahora. Rodando en sexta posición. Por delante de Max Verstappen. Y tras todos los sucesos. Que estaban sucediendo en la carrera. Con Hamilton Sainz. De pista y tal. Sufrió una falla mecánica. Otra más. Y tuvo que abandonar. Rodando sexto. Pienso que hubiera podido mantener esa posición. Además con los problemas de Hamilton. Y estando no muy lejos de Norris. Pienso que como mínimo. Esa sexta posición. Pudo haberla mantenido. En total 52 puntos. Con los que actualmente. Estaría séptimo en el campeonato. Y haciendo el recuento. De todas las temporadas. Tenemos que en total. Ha perdido unos 319 puntos. Siendo un poco generoso. No teniendo en cuenta. No cogiendo resultados. Quizás imposibles. Para él. Si no hubiera sido por esos momentos de mala suerte. Más o menos esos puntos. Habría perdido 14 podios. Y 3 victorias. De temporadas. La temporada que más puntos ha perdido. Ha sido la actual. La 2022. La segunda. La de 2013. Y la tercera. La de 2004. Recordar que el sistema de puntuación. Es diferente. La actual. Al de 2004. Así que como mínimo. Algún punto más. Sí que ha perdido. En aquella temporada. Pero por números. En esta temporada. Es en la que más mala suerte. Está teniendo. Y eso es lo que nadie. Tiene duda. Está teniendo muchísima mala suerte. En esta temporada. Y esperemos que en años venideros. En los pocos años. Que le quedan. Tristemente. En Fórmula 1. Pueda tener mejor suerte. Y que esta. No figure en tantas carreras. En esta lista. Y hasta aquí. El vídeo de hoy. Si os ha gustado. Dejar un buen like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.